Te hicieron caso, ahora son todos gays y usan Aislamax Aislamax es lo más... Queremos tus comentarios La hueá muy llena, güey No creo que Barney tuviera 15 años Nombres, Colibritani parece un Pokémon Dongo Te amo, Bolibritani, la gente no entiende tu homenaje Pero yo asoro tus videos, tus tips y tu personalidad Eres la mejor Nunca cambies art César Garces, tu fan número uno Usa la dieta del brócoli hérvido para centrar en ese vestido Pa' explotar ese pobre vestido Te cagaroni el video O sea que pinto y pedo con esa panzona hija de mierda Puta y perra que me lo quedaste garraba para verse mierda culera ¿Te pensás que nos va a gustar el dinosaurio Varnier del siglo XXI? ¡Arkandel! ¡Prrra! ¡La maravilla! ¡Ah! 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 ¡Marc! Surge con tu sueño Yo conocí tus videos deseeando en YouTube ¡Ah! ¡ Ohh! ¡Gracias por ver tus videos! ¡Yupi! Igual que yo soy terrible hiperfine, digo, y terrible jugoso, güey. Los boys son, uno, la medroga. En New York se dan... son fuertes, no son de nada. Arriba los eros, los eros, los eros de aguas clientes. Conches, güey. ¡Baba en esa música! ¿Qué prueba tenés además de tu pipia? Zapatos ronantes. ¡Lave el culiao! ¡Caja! ¡La de 31 una clásica! Pinche cabrones, graben su propio tema y ajen su propio video. ¡Payaso culiao! ¡Piropos más desatinados, pendejos, ahuevan! Deberían poner como segirlos en Twitter o en Facebook. Chicos, ¿están listos para el desafío final? ¡Tan Diego! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! R4, el PU Disco. ¡09, prueo! ¡Judum! ¡Oh! ¡Rafa! ¡Oh! ¡Wiff! ¡Judum! 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 ¿Qué esperamos para arrepentirnos? ¡Que venga la tribulación! Después... ¿Para qué? Me gusta cuando tira y ajloja. ¡Richa! ¡Tira y ajloja! ¡Tira y ajloja! ¡Mierda! ¡Tira y ajloja! ¡Richa! ¡Judum! ¡No cambies! ¡El rubio es un genio! ¡El rubio es un genio! ¡Oh! ¡El rubio es un genio! ¡Oh! ¡Esto me... ¡Ecojo! Y yo... ¡Esto está! ¡Que te cagás! ¡Likes! ¡Likes si lo lees entero! La música parece... ¡Combia de borrarros! ¡Ugh! ¿Con qué cara nos llama así? ¡Judu! ¡Judu! ¡Si ella es mucho más bitch que las otras believers juntas! ¡Mkvvvdug! ¡Waah! ¡Que egoístas y sonsos! ¡Que sonsos! ¡Mendijo! ¡Mendijo! ¿Qué dijiste, we... ¡Fiu! ¡Muchas gracias! ¡Me salvaste! ¡Esta paquina! ¡Es muy buena! ¡Lo felicito! ¡Descripción! ¡No vomito! ¡Derramos! ¡Buah! ¡Y muchos! ¡Soy de acuerdo contigo! ¡De un olabra así! ¡Me gustan tus músicas viejos! ¿Por qué no puedo oír el audio del piedo? ¡Pasparati! ¡Hacemos una! ¡De la canción que cuando la oigo me saca miles de lágrimas! ¡Por darme cuenta que Dios nunca nos abandon! ¡Gracias a Dios por estar con nosotros! ¡Buena canción! ¡Hacer Fisner! ¡Mucho! ¡Fuck! Waddu 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 fack! ¡Hola que tal! Soy Rafa Y yo soy Diego Si les gustó este video por favor ponganle like y suscríbanse para ver más como este Y si hay más comentarios cool como este cool Nos pueden enviar a nuestro Twitter o a nuestro... ¡Fisner! ¿Cómo se dice güey? ¡Oh! Ohhhh There is one Toasty ¡Suscríbete al canal!